El chel, Milla, importante para los hombres del Madrid siempre tener como un punto de referencia, punto de apoyo a Milla. Siempre está en la zona donde el que tiene un apuro le deja el balón. Hagi, muy bien, retortó ahí a Varga, un chiste Hagi, el balón para Villarroya, el remate de Alfonso. El remate de Alfonso ha significado el primer gol para el Real Madrid. Qué bonito el cabezazo abajo, a los 41 minutos, el 1-0 lo marca Alfonso, el centro de Villarroya y el cabezazo perfecto impecable de Alfonso. Vamos a verlo ahí, Hagi, el disparo, el rechazo que llega a Villarroya. Joseben, qué bonito el remate al suelo donde no puede llegar de ninguna manera el portero Benzal. Como se adelanta ahí a Chivila y pone el balón de cabeza donde no puede llegar de ninguna manera el portero Benzal. Alfonso, que remate a Villarroya. 5, cambiado fuera, Hierro. ¡Esperado, esperado! ¡Gordo, gordo! ¡Villar! Va a sacar Stupala. El centro de Lanz y el gol. El centro chul de Lanz y el gol que ha marcado Lanz a los 44 minutos, el empate en el partido. Cuando ya prácticamente poco más se puede hacer. Ha sido Lanz. Ahí lo vamos a ver de nuevo. El centro chul de Lanz. Que sorprende a Bullo, bajo los palos. Stupala a Lanz. El balón toca un poco en el jugador del Madrid. El lanzamiento de Lanz es limpio, no toca a Fernando Hierro. Y Bullo que se lo traga en el minuto 44. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!